Música Bien Música El único testigo es el sol De cada luna amanecer siempre de frente Poniéndole color a toda la amargura Tratando de estirar la mano y dar ayuda a aquel que no tenga color Haré testigo a la luna del esfuerzo que trae el camino La recompensa es saber que estás conmigo Y que siempre se puede dar un poco más Cada mañana Miro tu rostro mientras vuelvo mi guitarra Siento pasajero todo esto que le pasa Y lo enfrento con total dignidad Salgo a pelearla Salgo a enfrentar el día a día con sus manias Siempre pensando en que vendrá un nuevo mañana Para volver A comenzar Haré testigo A la luna del esfuerzo que trae el camino La recompensa es saber que estás conmigo Y que siempre se puede dar un poco más Serás testigo Te envuelve en mis brazos y te va de abrigo Que todo esfuerzo siempre tiene un buen destino Y la recompensa es Es nuevo Amanecer Amén